Hablamos ahora de uno de los temas fuertes del día y uno de los temas fuertes a nivel deportivo. Lo que rompió todo el molde de un viernes que venía en cuanto a la información deportiva bastante manso y bastante tranquilo que fue la comunicación o la notificación en todo caso de la organización de la Superliga a través de una decisión de el Tribunal de Disciplina de Superliga de sancionar con quita de puntos 6 en total a San Lorenzo Balmabro. Entonces, tenemos una serie de placas para entender las claves de esta sanción al equipo de o a la institución de Matías Lámez, presidente, y Marcelo Tinelli, el vicepresidente. ¿Por qué lo castigan? Por incumplimiento en el pago de sueldos a sus jugadores y falta de veracidades de las declaraciones juradas. Esto es parte del elemento o la palabra técnica que se utiliza o se ha utilizado en todo caso en esta comunicación por parte de la Superliga. ¿Cuál es la pena? Se le descontarán 6 puntos en el actual torneo, la actual Superliga que está por terminar, quedan dos fechas, y no podrá incorporar jugadores en el próximo mercado de pase. Lo sustancial, lo más importante justamente es esto. Y además, ¿qué se le atribuye? La falta de registro ante la AFA de deudas contractuales y la omisión de informarlas ante la Superliga. Parte de la explicación que da la Superliga, para tratar de entender o para entender en todo caso, para que ustedes entiendan fundamentalmente los hinchas de San Lorenzo, por qué se llega a esta sanción que, por supuesto, aparece en el reglamento y en el artículo, por supuesto, disciplinario de esta organización de la Superliga. Es por eso, entonces, que se llega a esta sanción. ¿Consecuencias deportivas? Además de la quita de puntos y la imposibilidad para contratar jugadores, San Lorenzo va a finalizar último en la actual Superliga. Acordate, hoy ya está en la última ubicación. Y esto, por supuesto, lo va a mandar un poco más al fondo en cuanto a la cantidad de puntos del equipo conducido por Jorge Almirón. Las claves, entonces, de la sanción, que hoy fue la noticia más fuerte, la más importante. ¿Qué va a hacer el club? Apelará la sanción ante el Tribunal de Apelaciones de la Superliga. Debe hacerlo dentro de las próximas dos semanas. Claro, como cualquier fallo, en la justicia ordinaria, en la justicia deportiva, aparece una instancia de apelación. Y eso es justamente lo que tiene en su haber o tiene la posibilidad San Lorenzo Almagro como institución. Y que, lógicamente, hoy mismo lo comunicó el presidente Matías Lamens va a utilizar ese recurso para tratar de reducir, o en todo caso, que quede en la nada la sanción impuesta con esta quita de puntos 6 en total. La noticia más importante, entonces, del día a nivel deportivo es esto, la quita de puntos para San Lorenzo Almagro.